Música Música Está todo soleado en la picha calle Pero para eso sin dar detalle Música Pero por eso está sonando la ambulancia Que no se rompe sin todas las partes Porque ya saben que la romperá Viene el urilaxo Ya saben que la romperá O sea, lo dicen los veces Lo que puedo por eso es la puerta Por eso vengo todo lo que siento La puerta por eso es la puerta que estoy haciendo Está todo soleado en la picha calle Pero por eso sin dar detalle Música 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 Música